El estudiante de la Universidad de Georgetown murió en República Dominicana mientras vacacionaba durante el receso de Spring Break. Eso fue lo que informó la institución educativa, Mark Adamson. Viajaba con algunos de sus compañeros, de acuerdo con un correo electrónico del vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, enviado alumnos, maestros y otro personal de la universidad. La institución estableció contacto con la familia, también informó que tendrán personal provisional para proveer servicio de consejería a los estudiantes que lo necesiten.